hola qué tal amigos de carlos vídeos nuevamente estamos con un vídeo más un país más y este vídeo número 47 de monedas antiguas es muy interesante porque vamos a hablar de una moneda papel y nos vamos a ir a norteamérica y vamos a ver la moneda del dólar estadounidense hablamos pues de la moneda papel de 100 dólares estadounidense de cabeza pequeña serie 1981 el cual estamos viendo este billete empezó a emitirse en 1914 a 1996 el cual todavía circula legalmente sin importar cuando fue su emisión la reserva federal de los eeuu no ha sacado de circulación ninguno de los billetes de 100 dólares ya que a partir de esta emisión de 100 dólares cabeza pequeña también hay otras la de 100 dólares cabeza grande que se emitió de 1996 hasta el 2013 y la última de billete de 100 dólares el dólar franja azul y bueno amigos el billete de 100 dólares estadounidense es la mayor denominación actual del dólar estadounidense este billete que estamos viendo tiene en su adverso el retrato de benjamín franklin un político científico e inventor estadounidense y en su reverso como podemos ver se observa la imagen de la independencia de los eeuu situada en filadelfia pennsylvania y que fue construida en 1753 y bueno amigos y hemos visto un billete bueno en un estado de un 60 70 por ciento en este momento pues hace más de 8 años lo tengo guardado lo he coleccionado y este billete que hemos visto de 100 dólares americanos está en circulación en cualquier banco lo se puede legalmente circular ya que pues ahora en día y en partes que no lo reciben no lo cambian por el estado que está listo amigos bueno amigos hemos visto un billete de 100 dólares americano no te olvides suscribirte a mi canal darle me gusta a este vídeo y compartir con todos tus amigos hasta la próxima amigos carlos vídeos muchos vídeos